Yo sé que ahora Debes odiarme Yo sé que ahora Me vas a olvidar Pero tú da tus ojos A la encuérdida Saber Que cuando otro amor Te hará sanar mamá Porque yo soy parte En tu vida Es mi historia Y darte la lucha Eso no lo puedes borrar Soy el perro nervioso La pesadilla de tus padres Verdadero conche tu madre Ya no quiero más tus impresiones Dar otro bello La helio de ese lugar amor Yo con mi parte Y el grande verde grande Sé que donde vengo Cuando escuchas Me cuido de vos En el par de las que linda Pongo alcohol en mis heridas Y no decida Para tolar lo mismo En tu madre Puede que nos crucemos Y después yo no te labré En puerta no ponche en tu madre ¡Suscríbete al canal!